Pues bueno, aquí celebrando hoy 15 de septiembre desde el punto más alto de Costa Rica esos 200 años de independencia, el bicentenario de nuestra patria que orgullo ser costarricenses y estar aquí en el punto más alto de nuestro país de un país que es grande y que todavía faltan muchas cosas que hacer pero que vamos en camino hacia eso, a ser más grandes y luchemos, luchemos por muchos años más de independencia y sigamos adelante, vale la pena todo el esfuerzo que hagamos en pos de Costa Rica como siempre digo, nos vemos a la cima y un honor para mí tener la bandera de Costa Rica y el bicentenario aquí arriba Así llegó la mañana de este 15 de septiembre, Guanes Rojas a la cima más alta del país, el Cerro Chirripo el desafío del costarricense se cumplió, salió la madrugada del 14 de septiembre de su casa en Escazú en bicicleta, llegando hasta San Gerardo de Rivas y luego esta madrugada, ascendió al Parque Nacional Chirripo para sumarse a las actividades del bicentenario la ruta se compuso de 163 kilómetros sin bicicleta saliendo el 14 de septiembre a Escazú y hasta San Gerardo puerta de entrada al emblemático Parque Nacional Chirripo el 15 de septiembre, que es la fecha del bicentenario escaló a la cima al majestuoso Cerro Chirripo en el citado Parque Nacional, realizando el ascenso y descenso este día con una caminata de 40 kilómetros todo lo anterior en unas 40 horas ya aquí en la cumbre de Chirripo, casi pues ya nos faltan 20, 21 kilómetros de regreso para completar los 200 y así celebrar estos 200 kilómetros por 200 años de independencia hoy día es bicentenario y de verdad desde aquí, desde la cumbre de Chirripo agradecerle enormemente a primero bomberos que nos ayudó muchísimo en toda la escolta en bicicleta el día de ayer y después agradecerle al Parque Nacional Chirripo, a sus administradores agradecerle al SINAC por todo el apoyo que hemos tenido acá por poder entrar y lograr estar aquí de verdad, gracias a toda la gente del SINAC en especial a don Ronald Chang que pues ha puesto mucho esmero en esto y de verdad, gracias a todos a que nos han seguido y que estamos pues realmente muy felices de haber logrado esta parte así que bueno, no nos falta la bajada pero agradecerles de verdad a todo corazón ese apoyo que nos están dando y como dije, pues al SINAC y a toda esta gente que ha estado involucrada en esto realmente gracias y de celebrarlo aquí, en una de las áreas más bellas que tiene Costa Rica uno de nuestros tantos parques nacionales que son lugares espectaculares y que tenemos así que disfrutemos de nuestras áreas protegidas y ante todo, cuidémoslas y respetémoslas respetemos la legislación de nuestros parques nacionales como siempre digo, nos vemos en la cima también se aprovechó para izar la bandera del Bicentenario esta es la segunda bandera que se hizo en Costa Rica que es un parque nacional que es un área que se ha hecho protegida la primera fue hace un mes que nos dio el Ministerio de Cultura directamente en la Reserva Biológica del Bicentenario de la República Pájaro Campana que está en Botobús contraria con Panamá y se nos cedió esta otra bandera que hoy el montañista, el gran aliado de los parques nacionales de Costa Rica el señor Juanes Rojas hizo la travesía 200 kilómetros 200 años de independencia llegó a la cima en este caso de Costa Rica de nuestro majestuoso parque nacional Chiripó y estamos ya por hacer este noble gesto yo sí quería pues invitarle que como funcionario siempre hemos valorado de que en Costa Rica hay muchos valores valores padres pero algo que hay que resaltar es el valor de la conservación de la diversidad y de necesaria ecotecía los parques nacionales son polo y motor de desarrollo son danbrindan servicios ecosistémicos vivienda técnica agua potable biodiversidad y eso tiene que ser parte de esta historia de 200 años de centenario para hoy tener la Costa Rica que tenemos resulta que mucha gente sudó hasta lágrimas de sangre para hacerlo y hoy la responsabilidad de nosotros es tener esta Costa Rica en el sentido entonces somos honor para el sistema nacional de áreas de conservación para el ministerio de ambiente y energía que es el único costaricense que ha escalado el Everest que es un montañista de alto renombre a nivel nacional e internacional pero más allá de eso es un amigo de los parques nacionales es una persona que siempre ha estado ahí con sus consejos a los caminantes, a los turistas así que el honor no lo va a hacer el señor Warner Rojas van a paraizar la bandera del centenario de la república que fue enviada directamente desde casa presidencial al ministerio de ambiente y energía don Warner muchas gracias de esta manera Warner Rojas cumplió con su desafío ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi opinión? Pero nos vamos a hacer el auto